Hoy venimos a cantarle a México. Pocas oportunidades aquí en Canadá tenemos para cantarle a México. Así es de que me voy a tomar la libertad. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llevar a la manera, preciosa y orgullosa, no permite la vida consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa también los días y los más. Como dicen, a todos los días para Marichuy y todos los equipos de trabajo. El voto es el voto, el voto es el voto. El diario. Por solitaria, caminada en vida, mientras tanto la gente al mundo va. Dicen que la luna y el día vino y se fue, dicen que pasan las noches gran poré. Dicen que pasan las noches gran poré. Dicen que pasan las noches gran poré. Salve a la ría. Como quien es, quiero una estrella que se va a infinito. ¡Ay! ¡Ay! Quiero que se oiga un llanto como me volto a perderte después de quererte tanto. Dicen que pasan las noches gran poré. ¡Ay! 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 Yo no tengo mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Amén! 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 ¡Gracias! ¡Que viva Dios! ¡Que viva Dios! Si muero lejos de ti ¡Que viva que estoy conmigo! ¡Y que me traigan! ¡Que gritan que estoy conmigo! ¡Y que me traigan a mí! ¡México, linda y caído! ¡Si muero lejos de ti! ¡Y que me traigan ¡La배, ¡La Oppa! ¡La Oppa! ¡La Oppa! ¡O threats! Gracias.